Prevenir, revertir y curar enfermedades del riñón es posible y de eso vamos a hablar. Te voy a contar cómo aparecen los síntomas de daño en el riñón y esto te permitirá consultar a tu médico a tiempo para prevenir o evitar que la enfermedad renal progrese. Te digo más, hasta el 70% de las personas que dializan, que necesitan de una máquina para vivir y para filtrar su sangre, no sabía que tenía problemas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nuestro cuerpo dio señales que no supimos interpretar y son esas señales las que te voy a contar hoy. Qué pasa al principio? Qué pasa en el medio? Cuáles son los síntomas de alarma? Y también cómo prevenir, cómo llevar una vida que cuide tus riñones? Empecemos. Primeros síntomas yo te puse y fíjate qué síntomas está entre comillas. Por qué? Porque al principio, cuando la enfermedad renal empieza en los primeros estadios, el paciente no siente nada. No hay cambios en el color, no hay cambios en la cantidad de la orina, no hay ningún cambio. El paciente se siente bien, como muchos pacientes que llegan a diálisis. Pero ahí está la importancia de los FR, los factores de riesgo. Cuando vos sos diabético, hipertenso, tomas algunos medicamentos que ya te voy a contar, tenés una relación mala con el agua y otros. Tu riñón se va destruyendo, dañando día a día y sin embargo vos te sentís bien. Podés ir a trabajar, podés hacer ejercicio y podés hacer muchas cosas. Pero estas que anoté acá son las principales causas de que tu riñón se destruya y vaya a diálisis. La primera, fíjate esto, la diabetes. Es una de las principales causas, la nefropatía diabética de insuficiencia renal. El problema es que muchos pacientes nunca se midieron el azúcar o son diabéticos y siguen teniendo una vida poco saludable. No quieren tomar metformina porque les hace mal a la panza, según dicen, o porque les cae mal al estómago o porque se sienten mareados, por ejemplo. Sin embargo, su riñón, su corazón y su cerebro se están destruyendo. Hay otros pacientes, como te dije al principio, que nunca se midieron el azúcar y que ni siquiera saben que son diabéticos. Esto es lo peor porque el riñón ni siquiera puede filtrar tanta azúcar. Entonces empezamos a perder azúcar en la orina y nuestro riñón se empieza a afectar gravemente. Dos consejos. Uno, si tienes 40 o 50 años y nunca fuiste al médico, es hora de ir. Es hora de hacerte el chequeo general y ver dónde estamos parados. Al principio la diabetes tampoco da síntomas. Dos, si ya sos diabético, tenés que mantener controles estrictos, aunque sea incómodo, aunque sea molesto, aunque no te guste, porque si no, las consecuencias serán mucho más graves. Invertí en tu futuro. Hipertensión. Muchas veces me llegan pacientes de 35 o 40 años al consultorio, le tomo la presión 200 sobre 100 y no sienten nada. Y déjame decirte una cosa. Esto es lo más común. Y cuando les digo alguna vez te tomaste la presión. No, nunca, doctor, nunca me tomé la presión porque me siento bien, porque hago mis cosas. Bueno, la presión, el gran problema desde mi punto de vista es que no duele, porque si doliera, porque si molestara, la trataríamos pronto. Pero como la mayoría de los pacientes no siente nada, ni siquiera un dolor de cabeza, viven con la presión alta por mucho, mucho, mucho tiempo. Esta presión llega a las pequeñas arterias del riñón y el riñón hace una fuerza excesiva para que esa sangre no pase por esas arterias. Y eso lo va destruyendo. Eso va haciendo que los capilares que habitan y otras arterias crezcan, se hagan duras, se hagan rígidas y entonces el riñón no puede filtrar la sangre correspondiente. Llega un punto que literalmente nuestro riñón se destruye. ¿Qué consejos te doy? Tómate la presión al menos una vez al año o una vez cada tres años, dependiendo de tu edad. Y si la presión te da más de 14, 9, anda al médico. ¿No querés ir al médico? Tómate varios días la presión durante 5 a 7. Si esa presión la mayoría de los días está por arriba de 13,5 la alta y 8,5 la baja la mayoría de los días, es hora de que le lleves esa planillita al médico porque es probable de que seas hipertenso. Y es probable que ese médico a través de cambios del estilo de vida y también medicación, sí, escuchaste bien, también medicación pueda mejorar tu presión y vos puedas vivir una vida normal. Mientras antes los hagas, mejor vas a vivir. Medicamentos yo te puse acá. Todos nosotros cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele el rodillo, la pierna, tomamos un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenac. Esto es muy peligroso. El ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac, algunos antibióticos, algunos protectores gástricos destruyen nuestro riñón, en especial cuando lo tomamos en exceso, sin ningún tipo de razón de cero porque simplemente teníamos un pequeño dolor de cabeza. Esos medicamentos destruyen gravemente el riñón. Sí que son necesarios para algunas patologías y por un tiempo determinado, pero no a largo plazo, porque perforan el estómago, así como escuchaste, producen úlceras, porque destruyen el riñón, porque empeoran la insuficiencia cardíaca y porque producen otras enfermedades. Siempre que vayas a tomar un medicamento por un largo periodo de tiempo, consultale al médico, porque puede traerte problemas por más inofensivos que parezca. Agua. Yo no puedo creer que en el siglo 21 continuemos hablando de esto. Hay gente que no sabe cómo tomar agua y esa es la principal causa de insuficiencia renal aguda. La deshidratación también es una de las principales causas de que nuestro estado de ánimo esté bajo, de que estemos irritables, de que tengamos niebla mental y de muchas otras situaciones que podrían mejorarse simplemente tomando agua. Y ahí está la pregunta doctor. ¿Cuánta agua tengo que tomar? Me dijeron que ocho vasos, me dijeron que dos litros. Hace esto. Multiplica tu peso por 30. Así como escuchaste. Yo peso 75 kilos y multiplico eso por 30. Me da 2250, es decir, 2250 mililitros o 2.250 litros. Eso es lo que yo debo tomar todos los días. Sin embargo, si yo voy al gimnasio y donde yo vivo hace muchísimo calor, debo además reponer las pérdidas de transpiración que tengo. Si tengo fiebre porque estoy enfermo, debo reponer las pérdidas, igual que cuando tengo diarrea. Debo además de esos 30 mililitros reponer las pérdidas. ¿Cómo puedo llegar a esta cantidad? Doctor, muchísima cantidad de agua. Bueno, la mejor forma es tener rutina. Cuando te levantas, deja el vasito de agua y toma. Eso ya son 250 mililitros que tomas hasta el iniciar la mañana. Después tomate otro vaso media mañana. Cuando vas al gimnasio, lleva tu botellita y tomate dos botellitas. Ahí tienes como 800 a 1000 mililitros. A la tarde, un poquito más de agua. Recordar no tomar dos horas antes de acostarte porque si no te vas a levantar a orinar a cada rato y podemos confundir con uno de los síntomas típicos del comienzo de la enfermedad renal. Ya vamos a hablar de eso. Los beneficios del agua. Menos irritabilidad, menos mareos, menos niebla mental, mejor estado de nuestra piel, mejor función de los riñones, del corazón, del pulmón. Entonces, muy importante tomar suficiente agua. Otros te puse acá. Hay innumerables cantidades de factores de riesgo. Obesidad, tabaquismo, alcoholismo, estrés, insomnio. Debes tratar todo eso para evitar que el riñón progrese. Sin embargo, si no te diste cuenta, si ya tu riñón avanzó y fuiste al médico y te dijo, mira, tenés un poquito de enfermedad renal. Ojo, ahí es donde empiezan los síntomas. Cuando la enfermedad renal avanzó y ya es moderada, tirando a grave, van a aparecer los síntomas que te voy a decir. En algunos casos la orina puede cambiar, que es lo que uno más espera, ¿no es cierto? Puede cambiar en su color, en su cantidad, en su aspecto. Por ejemplo, puede ser roja. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo sangre por la orina, pero también puede ser roja por algunos pigmentos que comimos, como la remolacha. También puede ser roja por algunos medicamentos. Nunca te asustes, siempre consulta al médico. La orina puede tener mucha cantidad de espuma. Ojo con la espuma, porque si tenemos gran cantidad de espuma puede ser varias cosas. Por ejemplo, estamos perdiendo proteínas por la orina. Esto es muy grave. Esto es algo que me preguntan muy frecuentemente. Doctor, yo me levanto a orinar a la noche. ¿Será que es mi corazón o mi riñón? Pueden ser las dos cosas o puede ser normal. Lo normal es que nos levantemos a orinar una vez a la noche. Si tenemos más de 60 o 65, nos podemos levantar dos veces, en especial si tomamos mucha agua antes de dormir, lo cual no es recomendado porque interrumpe el sueño. Sin embargo, cuando la enfermedad renal es moderada a grave, los pacientes empiezan a invertir la cantidad de orina que hacen a la noche. Orinan más a la noche que durante el día. Se levantan cuatro o cinco veces a orinar. Esto puede revelar enfermedad renal, pero también enfermedad cardíaca, también diabetes, también varices. Entonces el médico tiene que reunir toda esa información y pedirte el chequeo, pedirte una orina completa, pedirte una creatinina. Cansancio, yo te puse acá. El cansancio es muy típico. Yo ya te voy a contar que tiene que ver con anemia y con retención de líquido. Calambres. Cuando la enfermedad renal avanza lo suficiente, vos sabes que el riñón desintoxica, pero también mantiene el equilibrio de varios iones. Sodio, potasio, fósforo, calcio. Bueno, cuando ese equilibrio se mantiene mal, podemos tener calambres en las piernas, podemos tener hormigueos en las manos, alrededor de la boca y mucho más. Esto también ocurre en la enfermedad renal, pero fíjate que ocurre también en otras enfermedades. Y esto es lo que nos tiene que llevar a consultar al médico para hacernos el chequeo. Acá yo te puse memoria. Ya te voy a contar que el líquido que retiene el riñón de más o que no lo puede manejar afecta también nuestro cerebro, como así también afecta la anemia y eso hace que tengamos más niebla mental, más cansancio, más fatiga. Huesos. Yo te puse acá. El riñón es fundamental para muchas cosas, pero por ejemplo, ayuda a la conversión de vitamina D. Cuando no tenemos suficiente vitamina D, en esos casos nuestros huesos son frágiles, se fracturan y tenemos desequilibrios allí. Eso es muy común que nos produzca fracturas en las lumbares, por ejemplo, la espalda y que entonces tengamos un dolor de espalda, digamos, en mi riñón. La verdad que son tus lumbares que tienen fracturas espontáneas o incluso las costillas y esto produce un arduo dolor. Ahora, cuando el riñón ya avanzó más y tenemos síntomas graves, es ahí que empiezan los síntomas más claros, que son fáciles de notar, como por ejemplo retención de líquido. El líquido retenido por el riñón tiene características especiales. En general, el paciente se levanta hinchado con los párpados, los ojos muy hinchados, de verdad, hinchados de verdad. Prácticamente no los pueden abrir. Las manos hinchadas, la panza y las piernas. Está todo el cuerpo del paciente hinchado. Otros síntomas que se ven un poquito antes que el paciente hoy pesa 50 kilos y mañana pesa 55 y pasado pesa 60. Eso no es que engordó en un día. Eso es que el agua se está reteniendo en el cuerpo. Una forma rápida de darnos cuenta. Esos 5, 10, 15, 20 kilos de más pueden ser agua. Yo he tenido pacientes con hasta 25, 30 kilos de agua en su cuerpo y te digo una cosa. Necesitas entre 5 a 7 litros de agua de más en tu cuerpo para que empiecen a notarse los edemas. Entonces, cuidado. Si tenés hinchazón, anda al médico, hacete el chequeo y si está todo bien, quédate tranquilo. En cambio, cuando se trata del corazón, en general empieza la hinchazón en ambas piernas, va subiendo hasta las rodillas y cuando me acuesto me falta mucho el aire. Volviendo al riñón, cuando el líquido se acumula, ya te dije que puedes aumentar de peso, pero ese líquido también puede estar en los pulmones y cuando afecta a los pulmones al paciente le falta el aire. Está más fatigado, camina 100 metros y se cansa, sube una escalera y se cansa. Pero además yo te dije el riñón produce algunas hormonas como la eritropoyetina, la EPO. La EPO es la encargada de ayudar a la producción de glóbulos rojos. Cuando no hay suficiente eritropoyetina van a faltar glóbulos rojos y voy a tener anemia. Esto da varios síntomas. Empeora el cansancio, empeora la fatiga, empeora la falta de aire que ya teníamos por la retención, pero además nos deja pálidos y como el riñón encima nos filtra bien, nos deja pálidos, amarillentos e incluso levemente verdosos. Esto es por la intoxicación por las sustancias del riñón. Este líquido y estas toxinas llegan al cerebro y nos da niebla mental, somnoliencia, cansancio extremo. Entonces fíjate qué importante que es el riñón. Esta intoxicación, algunas sustancias van a parar a receptores especiales que están en la piel y el paciente se rasca todo el tiempo y tiene heridas en todo el cuerpo de tanto rascarse. La picazón es un síntoma típico. Acá yo te puse alteraciones del pH. El paciente con enfermedad renal previo a la diálisis, su pH puede variar mucho, puede estar muy ácido, por ejemplo, y esto es muy grave e incluso puede ser mortal. También pueden haber alteraciones del potasio, donde el potasio sube mucho y cuando el paciente tiene el potasio alto, el corazón no funciona bien y pueden haber arritmias mortales. Previo a la diálisis o cuando el paciente ya está realmente grave, además del potasio alto, además de la acidosis, es decir, el cambio en el pH, pueden haber fuertes náuseas y vómitos que lleven al paciente a que pierda más ácidos a través del vómito y que su pH empeore. Puede haber aliento. El paciente puede tener un aliento amoníaco muy extraño, puede tener gusto a metal en la boca. Entonces esto es fundamental saber cuidar el riñón. Mientras más cerca estés de los primeros síntomas que recordar que son factores de riesgo, más vas a poder tratar, más vas a poder prevenir. Sin embargo, si sos una persona normal, tenés buenos chequeos, no sos hipertenso, no sos diabético, con más razón debes evitar serlo a través de cinco tips que te los tiro en dos segundos. Recordá que hay mucho más de nuestros tips en nuestro libro El superpoder de los alimentos y nuestros más de 600 videos. Número uno, llevar una vida antiinflamatoria y antioxidante, principalmente buen sueño, buena cantidad de ejercicio y alimentos. Ojo con los alimentos, come frutas y come verduras. Yo te recomiendo algunos. Agua con limón, jengibre, cúrcuma con pimienta negra para que se active, ajo machacado y pelado, frutas y verduras de todos los colores y no utilice sus jugos o por lo menos no los filtres para comerlos con la pulpa. Número dos, hace ejercicios. Los pacientes sedentarios tienen más daño renal, tienen más hipertensión, son más obesos e incluso son más irritables, duermen peor y tienen menos salud mental. El ejercicio es muy importante para todos los aspectos de la vida. Número tres, es tan importante que te lo repito, controla los factores de riesgo. No importa si sos diabético, hipertenso o obeso, manténelo bajo control. Toma los medicamentos, lleva una vida saludable. Número cuatro, alejate del cigarrillo y del alcohol. Destruyen tu riñón y el resto de tus órganos. Y número cinco, toma agua. Dejé para lo último porque me parece lo más importante. La mayoría de nosotros y en especial los adultos mayores no toman suficiente agua y esto los deshidrata y hace trabajar peor a su riñón y a su corazón. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.